Solo segundos marcaron el desenlace de esta historia. El contrapeso de un ascensor se desplomó directamente en una de las cabinas que no tenía personas en su interior. La máquina, si bien había sido revisada recientemente, no estaba certificada como lo exige la ley. Este informe es de Clarisa Muñoz y María José Porches. Nos bajamos en el 19 y la otra persona se dejaba en el 20. Entramos al departamento, pasaron 30 segundos y se escucha la explosión. Nosotros no cachamos nada. Si 30 segundos salvaron a Alex, a la persona de este video solo 6. Fue el último pasajero en bajarse de uno de los ascensores de este edificio en Las Condes. Eran pasadas a las 21 horas cuando sin previo aviso el contrapeso de la máquina simplemente se cortó. Yo no estaba, mi señora me llamó llorando, asustadísima que había habido una explosión. Fue como chatarra moliéndose en un segundo. Carabineros y bomberos llegaron al lugar. El escenario a evaluar era complejo. La pieza de hormigón se había desplomado desde gran altura sobre uno de los elevadores, mientras que la cabina del lado con el impacto subió abruptamente. En su interior pudieron haber 5 personas quienes habrían resultado aplastadas por casi 2 toneladas. Así se encuentran ahora, deberán ser reemplazados en su totalidad. Habían sido revisados el 8 de julio. Entonces aparentemente la mantención estaba. Pero hay dos cosas, una es la mantención, que es mensual, y otra es la certificación. Anual y obligatoria desde 2017 implica un sello verde o rojo según corresponda. Según datos del Ministerio de la Vivienda existen 44.000 elevadores en el país, pero solo 18.000 han certificado sus mantenciones. Única forma de verificar que el trabajo que hizo en este caso la empresa Andes cumplió con todos los estándares. La mantención consiste principalmente en la revisión, ajuste, limpieza. Lo que no se revisa o lo que no se puede comprobar son las partes estructurales del contrapeso y el armazón de la cabina. Dicen que esas piezas rara vez fallan, por eso rara vez se revisan una acción que se contrapone a la norma que obliga a una inspección integral. La parte donde se toman los cables, por ejemplo, hacia el contrapeso es un elemento importante revisar. La parte donde los guiadores del contrapeso, es decir, hay una serie de elementos que uno puede revisar y de hecho lo hace. Pero no es lo único que repercutió en lo que aquí pasó. Falló todo. ¿Por qué? Una cosa es que haya fallado el ascensor, pero también el edificio también tiene una responsabilidad como comunidad. Los vecinos ya habían advertido algunos problemas en los ascensores que al parecer no fueron solucionados. La PDI investiga responsabilidades en el caso. ¡Bajó!